Música Somos una empresa asociada a CanaPep, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña de Costa Rica. Bajo una evaluación detallada, CanaPep puede verificar que las empresas cumplan a cabalidad con las leyes del país y el manual técnico para la producción sostenible de piña. De esta forma, le aseguramos a Costa Rica y a los mercados internacionales que la producción piñera se rige por los más altos estándares éticos y de producción responsable. Los clientes internacionales no solamente están interesados en los precios y en la calidad de los productos exportados. También hoy quieren saber quién es el productor, de qué forma es que lo produce, cómo trata a sus colaboradores, si cumple con las regulaciones nacionales y su impacto en el ambiente y en la comunidad. Dichosamente, todos estos aspectos están cubiertos por las auditorías de CanaPep. Para nuestra empresa es una gran tranquilidad saber que la fruta que utilizamos en nuestro proceso proviene de fincas que son auditadas y validadas por CanaPep. Lo que está logrando CanaPep es ayudarle al sector piñero a competir en los mercados más estrictos y asegurarle al país que nuestro sector trabaja con honestidad, cumpliendo con todas las exigencias normativas. La transparencia que se logra da mucha tranquilidad. CanaPep está apuntando a un mercado de alta calidad que aprecia todos los esfuerzos por trabajar en forma ética y responsable. En este sentido, considero que lo que hace CanaPep es del mayor interés público para Costa Rica.